El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados continúa con el proyecto de ampliación del sistema de abastecimiento de agua en Pérez Ceredón. Como parte de los trabajos, una empresa contratada está realizando la construcción del dique en el río Orchiripó, que está ubicado a unos 700 metros del puente Los Gemelos. Esta obra lleva alrededor de un 40%. Ya la planta, digamos, ya está todo lo que es la obra gris, ya está concluida. Resta que se hagan las pruebas. En este momento se está haciendo la presa, que es el dique similar al que se tiene en Quebradas, pero en el río Orchiripó, arriba a unos 700 metros del puente Los Gemelos, en Miraflores. Ahí está la empresa que quedó adjudicada con la licitación que lleva a cabo la unidad ejecutora del BCIE. Ahí se está llevando la construcción de esa presa. Es una presa totalmente que atraviesa el río. Los trabajos comenzaron en diciembre y esperan adelantar todo lo posible en este mes. Esa presa yo le podría decir que en este momento tiene un 35-40%. En este momento ellos están trabajando las 24 horas durante los 7 días de la semana en dos turnos, para poder aprovechar la época seca, porque sabemos que ese río es muy caudaloso y entonces ellos tuvieron que hacer un desvío de las aguas del río Orchiripó para poder trabajar en seco y aprovechar toda esta época de verano, porque sabemos que cuando vengan las lluvias fuertes, pues ahí va a ser prácticamente imposible trabajar. Entonces se está aprovechando desde diciembre ahora hasta el primero de mayo y si el tiempo continúa un poco seco, pues avanzar un poco más en esa obra, ¿verdad? La obra gris de la presa. Aún están pendientes los trabajos como es el paso aéreo que se tiene que construir por el sector de General Viejo, los cuales se tuvieron que rediseñar. Ah, bueno, y tenemos también que cuando se vino la tormenta en Eid, hubo unas variaciones en las márgenes del río General, ahí por el sector de Quebradores del Sur, y entonces hubo que hacer un rediseño del paso aéreo que hay que hacer ahí, porque es el agua que viene desde la planta nueva hasta los tanques de los chiles. Hay una tubería ahí de 450 milímetros que hay que colocar y entonces se tenía diseñado un paso aéreo, pero por las condiciones que existían ahí y cuando se vino la tormenta varió completamente, entonces hubo que hacer un rediseño completo. Ya el rediseño ya se recibió en las oficinas de AIA en San José, lo revisaron los ingenieros de diseño y se está a la espera ya para hacer la orden de cambio que permitirá que se construya esa obra. ¿La fecha de conclusión de las obras aún no está definida? Así fechas yo en este momento no le podría decir, porque nosotros como región no estamos a cargo directamente de las obras de ese proyecto, pero nosotros estimamos que en todo este año esas obras queden concluidas. Estas obras se concretan con el objetivo proyectado a atender las necesidades de la población hasta el año 2035 y abastecer a unas 125 mil personas.